Música Ayer te dije adiós, dupla adiós, misterios, dichosas, tu poder prenderse unir, dupla adiós, dupla adiós, misterios, dichosas, tu poder prenderse unir, dupla adiós, dupla adiós, dupla adiós. Vuelves, recupera, joder, y el nivel que vuelve es muy práctica, muchos horizontes te ayudaré, cuando de pronto es el momento para decir adiós, terribles, camisa, alma, puede ser muy cruel, perdón, uuuh, la energía es la que un pez hará. Música 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 Música